Jesucristo Nacer Jesucristo Nazareno, Jesucristo poderoso Solo en ti he confiado, esta es mi vida pecadora Jesucristo Nazareno, Jesucristo poderoso Solo en ti he confiado, esta es mi vida pecadora Este mundo me ofrece maravillas temporales Porque no acepto al mundo, porque tengo a mi Cristo Este mundo me ofrece maravillas temporales Porque no acepto al mundo, porque tengo a mi Cristo Este mundo me ofrece maravillas temporales Pero yo no acepto al mundo, porque tengo a Cristo en Salvador Mis amigos me desprecian, mis hermanos me aborrecen Pero tengo a mi Cristo, Jesucristo quien me ama Mis amigas me desprecian, mis hermanas me aborrecen Pero tengo a mi Cristo, Jesucristo quien me ama Ya no sufras mi hermano, ya no llores mi hermana Aquí tienes un amigo, Jesucristo quien te ama Ya no sufras mi hermano, ya no llores mi hermana Aquí tienes un amigo, Jesucristo quien te ama Ya no llores mi hermana, ya no sufras mi hermana Aquí tienes un amigo, Jesucristo quien te ama Aleluya Vamos mis hermanos, alabando al Señor Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos mis hermanos, alabando al Señor Amor 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 ¡Gracias!